Música Que bien te queda, te pondré este collar y estarás perfecta Sheila La marca del vampiro Tenemos varios cadáveres, asesinados por un vampiro ¿Estás seguro de lo que dices? Si es así, no hay duda, ha vuelto y no se marchará hasta que cumpla con su cometido ¿Cómo te atreves a echar veneno en la copa de Sara? Esa chica no es Sara, Sara hace tiempo que murió Mentirosa, Sara ha vuelto reencarnada en Nicole Menos mal que la convertí en inmortal a tiempo Si no, la hubiese vuelto a perder ¿Y qué soy yo para ti? La marca del vampiro Alto disparo Matadlos Tu hermana y tú sois gemelas Vuestras almas están enlazadas Las cartas me anuncian un peligro maligno Tu hermana te necesita para cumplir su deseo Debes protegerte Mi hermana nunca me haría daño Ella me quiere La marca del vampiro La marca del vampiro La marca del vampiro ¿Qué estoy haciendo? Profesor Desde que lleva el tema este Se está trastornando ¿Cree en los vampiros? Por supuesto que los hay No le quepa la menor duda Es hora de cenar La marca del vampiro Tómame mi señor La marca del vampiro La marca del vampiro La marca del vampiro La marca del vampiro